El presidente informó la semana pasada que los recursos que se habían perdido eran por valor de 9.1 billones. Nosotros hicimos el ajuste este fin de semana y los recursos que efectivamente hoy están prácticamente perdidos, el valor llega a los 12 billones de pesos, 12 billones de pesos que debieron transformar los territorios en Colombia, 12 billones de pesos que debieron llegar a resolver los problemas de agua potable, de saneamiento básico, 12 billones de pesos que debieron llegar a construir escuelas, puestos de salud, que debieron llegar a conectar los territorios en vías, recursos que debieron llegar para La Paz en los municipios PDEC, pues esos recursos hay, ¿cierto?, según el informe que tenemos de nuestro equipo de regalías prácticamente se perdieron 12 billones de pesos en nuestro sistema de regalías. Encontramos también que de esos 6.631 proyectos, 1.400 proyectos presentan plazo de ejecución vencido por 9 billones de pesos, está la sumatoria de los 12 billones, 301 proyectos presentan todos los contratos suspendidos por valor de 1 billón de pesos y 296 proyectos presentan todos los contratos suspendidos y los plazos de ejecución vencidos por valor de 2 billones de pesos. Allí está la descripción y el cúmulo de proyectos de acuerdo, diríamos nosotros, a su realidad contractual y eso nos da la sumatoria de 12 billones de pesos en sólo 6.631 proyectos en ejecución. No olviden que son 19.323 proyectos. ¿Eso qué quiere decir? Que este porcentaje podríamos estar llegando sólo el 14 por ciento, el 14 por ciento de los proyectos que en este momento el sistema de regalías, pero especialmente los órganos de control, se le están haciendo los seguimientos.